Navidad Tapia es famosa por ser una de las mujeres más bellas, bellas y naturales. Por bruto, amor, que ella es más famosa. Yo pensaba que iba a ser una famosa por haber estado en el atentado y la muerte de... No, por mis bellezas latinas y todo lo demás. Yo pensé que tú ibas a decir que ella era famosa porque le mandó las flores, mi amor, a Cargripe, la corona de muertos. Bueno, por eso fue famoso también. Ella era famosa por decir que tú vende perros muertos. Y no solamente eso, es famosa porque ha sido una de las pocas modelos dominicanas que ha posado con Kim Kardashian. Óyeme, ella era famosa porque yo le presenté a una persona, óyeme, le presenté a una persona de un segundo. Mi amor, cuando yo vine a ver, ella le pidió a un diseñador con 700 vestidos. Que ella no le decía que era famosa porque cuando fue mi turismo, yo era famosa porque cuando fue mi turismo, la consiguieron una cabaña. ¡Ay! 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 ¡Pero cuándo es que ella es famosa! ¡Era famosa! ¡Era famosa! ¿Ustedes se imaginan que hubiese dicho, ella es famosa porque mi mejor amiga me regaló un millón de dólares? ¡Ay! ¡Mi amiga! ¡Es mentira! Me lo va a quitar, mi amor, después de todo esto. ¡No! Ella es famosa porque cuando se meten amores con algún novio, se hace tatuajes con el nombre del novio en cuestión. ¡Dos mío, Pito! De hecho, ella tuvo una relación con Fran Mil Reyes. ¡El pelotero! ¿Y cómo le dicen a él? ¡La mole! ¡Ese es el joven que iba saludando, que podría hablar un pasito. ¡No, mi amor! ¡Ese otro! José Reyes, otro pelotero. ¿Qué es el amigo de Anábil? ¿Le dicen la mole? ¡La mole! ¡Ah, la mole! ¡A José Reyes la melaza! Ok. Sí. Entonces, el punto es el siguiente. Ayer hizo público el proceso que está iniciando para quitarse los tatuajes. Proceso que es bien doloroso. Proceso que, si te lo sabotean, puede salir un poco mal, como nos está saliendo la noticia. Y también, proceso que ella aconseja a otras personas que no se lo hagan, si no es un familiar suyo. Porque, Paola, ¿tú qué sabes de eso? ¡Yo! Yo lo que le voy a preguntar a Anábil, ¿a cuántos nombres la que tú tenías, muchachemis? Muchos. Porque yo le vi el brazo aquí atrás, aquí en el costado, señores. Pero no, es cada tatuaje que ella tenía era un nombre de una persona que pasó por fría. O el apodo. Estoy viviendo este proceso y es bastante delicado. Me estoy retirando todos los tatuajes de mi cuerpo y les cuento que no es nada fácil. Ya que he tenido 54 novios. ¡Ay! Eso nos dice ahí, Enrique. Es muy doloroso. Adentamente, Anábil. ¡Ay, Dios mío! No, miren, yo tengo nombres. Yo no tengo... Yo tengo nombres. ¡Ay, Dios! Sí, yo tengo nombres. Así que piensen antes de inventar con los novios y tatuajes. Con personas no profesionales en el área. Parece que aparte de hacerse nombres de los novios, también fue donde personas que hacían malos tatuajes y les quedaban feos. Mira, lo que pasa es que las mujeres, ponchame siquiera a las dos mujeres de este grupo, que no soy yo la mujer, sino Paulita y Sandra, mi amor. Lo que pasa es que las mujeres piensan que poniéndose el tatuaje, el nombre de un hombre, lo van a amarrar, lo van a enganchar, lo van a conquistar. Pues no, mi amor, se jodieron, mi cielo, porque se quedó esa marca ahí y cuando en la bota, mi amor, tienen que hacer lo que hace la bruta de Návila. Pero yo a veces he sido Návila y no agarro y me quito ese tatuaje, yo me hago otro encima, porque para yo pasar ese dolor, yo agarro y me hago un tatuaje de este tamaño, así sea del día, de la cara del demonio. Como hizo Vaquero. Como hizo Vaquero, claro. Y la perversa con el de la espalda. Y la perversa. Y el meloso y la perversa, ella creo que tenían un águila en común. Mi vida, tú nunca te he hecho tatuajes de Ali, porque tú siempre vives expresando que lo amas y lo amas. El amor no llega hasta ahí. Yo tengo 15 tatuajes. Pero nada más no es un nombre, puede ser también algo en común, señores. Mi nombre está tatuado en su corazón. Y en otra parte del cuerpo. Aquí estoy viviendo las consecuencias, tiempo y dinero. De decisiones que tomé alguna vez con inmadurez. Eso está bonito, mi amor, porque tú sabes qué duele. ¿Qué duele, more? Ese láser, mi amor. Ah, ¿ves? Y al principio tú te lo haces y pareciera que te lo borra de una vez, porque te hace como una postilla, una roncha blanca. Exacto. Y después, ¿cómo se va? Una costra. Necesitas muchas sesiones. Vamos a ver entonces una a una, aunque no sea jueves de TVT, Sandra, y puedes ir comentando todos los tatuajes que ella tenía. Y pónganmelo aquí atrás. Tengo una pregunta. Cuando ella, ella se quitó también el delivio. No, el delivio, ¿con qué subiste? Míralo ahí donde está. Pero abajo dice Framil Reyes. Exacto. ¿Quién es él? Pero ella no está con ella. Estamos hablando. La mole. La mole. La mole. Él estaba con su esposa. Su esposa acaba de parir, creo, hace poco. No, él... ¡Ay! Voy a hablar. Él me haces de hablar, miren. Ella tenía una relación con la mole, supuestamente, y decían que Nabila, la barriga que ella perdió... Esa es la mole. ...era el papá, la mole. Él tenía su pareja, creo que son cuatro hijos, vivía con su esposa, que es de Puerto Rico, y se separaron hace poco porque él se comprometió con otra chica que ahora está embarazada también. Esa chica, si se lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces, la mole es Fran Mil Reyes, duró un tiempo con Nabila, pero ya... ¡Chan, charan, chan! ¡Chan, chan! Ahora, ponme la foto de Nabila otra vez. ¿Esa es Nabila con Fran Mio? No, esa foto. Sí, bella. Señores, pero yo no le borraría nada. Es más, si yo estoy con Nabila, yo lo menos que le voy a besar a todo esto... ¡Oye, esta baila, claro! Para un hombre que no es Fran Mil Reyes, leer Fran Mil Reyes va a cuesta arriba. Bueno, y un ejemplo, mira. Que ese hombre esté besando esa parte y se encuentre con Juanito Pérez. Más abajo se encuentre con Rodolfo, más abajo se encuentre con Pepe. Yo digo, niña, ¿qué tú me vienes? Eso no es lo malo, lo malo es cuando tú lo tienes por aquí atrás, por aquí atrás, que tú estás buscando algo y te estás mirando. Mira, en la cadera, en la cadera dice la mole. Exacto. En el Next. Eran varias. Por lo menos Yelida lo tiene en la nalga. No, porque ella no se le ve porque ella es negra. No se le ve, se le ve como un manchón, como Prieta. Tengo amigas, Pito, que sí le funciona muy bien. Porque los maridos se los piden. Una verruga. Y para los maridos está chévere como marcarlas. Mi amor, pero... ¿Qué pasa? Si el marido es tuyo, tú lo puedes hacer. Pero si es un hombre, mi amor, que tiene sus mujeres, ¿para qué te tatúas el nombre? Pito, tú sabes que las famosas no tienen maridos de ellas, gracias. Pero en ese momento era su pareja. No se pongan el nombre, pónganse las iniciales que son más fáciles de ver. Oh, algo en común. Si es Framil Reyes, pónganse FR y ya. Y si cuando le pregunten qué significa FR, fuerza del ferrocarril. Fuerza del ferrocarril. Miren algo, Lapito tenía un tatuaje de su marido aquí. Pero ella lo tiene. Pero se hizo la cobertura. Ah, viste. No, mi amor, ese tatuaje, mi amor, sigue normal. Pero no se sigue. Ahí no dice el nombre. Eso no se entiende. Ahí dice Moy, eso es como yo le decía. Ahora Moy le digo a los niños. Ahora Paola, ¿qué nombre tú tienes tatuado? Está en hindú, no se entiende. Fui de perra. Está en hindú, cuidado. Lo lindo es que a todo el que ella tiene le dice, mira, me puso tu nombre. Tu nombre es hindú. Don Miguel no todavía piensa que le dice ahí, Don Miguel. Ya lo traduje. ¿Qué dice? Hermenegildo, Samuel, Víctor, Rodolfo, Pérez, Gisela. Y tengo uno ahí abajo, le planté el pie. También. Para pizarlo a cada rato. ¿El de Don Miguelo? ¿El de Don Miguelo? No, yo sé de cuál. Tampoco, hija. Manita, ¿por qué sí mucho? No. Yo, mire, yo nunca me he hecho tatuajes. Pero déjame terminar, miren, yo tengo uno en común aquí, ya, fuera de relajo. Este tatuaje. Es una cruz. Es un tatuaje en común con otra persona. ¿Un hombre? Sí, pero no me lo voy a borrar porque es parte de mi historia. Y está bonito. Me da lo mismo. Es algo en común, no un nombre. Yo tengo este tatuaje en los dedos, se ven tres puntos rojos. Ajá. Y también, en común con otra persona. Exacto, y eso es algo tuyo, o sea. Mira, yo tengo uno. No, 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 no. No, 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 no. Miren, tengo uno ahí. Mira, aquí, aquí. Ah, no, 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 no. Yo pensaba. Ay, Dios. Pero ¿cuántas veces la mole se puso ella en ese cuerpo? No, ella aguantó muchos años con la mole encima. Sí, no, y además ellos tenían una relación, era válido. Ella estaba embarazada y perdían el bebé. Y el mismo Anuel tiene el tatuaje de Yailin aquí, que dice Georgina. Sí, en mi vida, pero ella tiene un hijo de él. Ah, pero ella iba a tener Navi y iba a tener un hijo. Ahora, ahora, porque ahora, vamos a tener Lulú. Claro. Claro. Muy amable. Ajá.